Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti, signo de Leo, nos dice el universo. Estamos barajeando un poquito las cartas. Y nos dice el universo que esta semana trata de ser una persona receptiva. Aprende a escuchar las sugerencias de las personas que te rodean porque realmente quieren o ven en ti una oportunidad muy importante para salir adelante. Así que recibe la energía del universo, recibe la energía de esas personas exitosas que se empiezan a acercar a ti para aconsejarte en cualquier ámbito de tu vida. Aprende a escuchar, aprende a llevar esas sugerencias a cabo. Obviamente vas a tomar sugerencias de las personas que tú veas que su vida hay éxito, hay prosperidad y que llevan las cosas de una manera equilibradas. En el ámbito, en el amor, te dice el tarot que esta semana deja de ser egoísta con tus sentimientos y con tus emociones. En esa nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, no seas egoísta con las emociones, no te las guardes todas para ti, no trates de ser una persona que no eres. Porque la persona con la que tú apenas empiezas a salir, con la persona que tú apenas te empiezas a dar esa oportunidad, se está cansando de tu egoísmo. Se está dando cuenta que no es la persona con la que él o ella quisiera estar. Y nuevamente va a ser una relación de fracaso. ¿Por qué? Porque te da miedo exteriorizar tus emociones, te da miedo mostrarte realmente cómo eres con las personas. Así que no tienes de qué preocuparte, date la oportunidad de amar, date la oportunidad de proteger a la persona con la que tú estás. Porque así la relación va a tomar más fuerza y bueno, pues te va a llevar a una satisfacción. No tengas miedo. En el amor es apostar, ganar o perder. Así de sencillo. Pero date la oportunidad, nunca lo has hecho. Es momento de que te des esa maravillosa oportunidad. En el amor, en la relación de pareja, en la relación de matrimonio, te dice el universo que no seas egoísta. Ha llegado el momento de ver las necesidades emocionales, económicas y espirituales que hay en tu hogar. Así que ha llegado el momento de que seas desprendido o desprendida con tus emociones. De que realmente te des cuenta qué es lo que hace falta en tu hogar para mejorar, para pintar, para cambiar, para arreglar todo el entorno y toda esa energía. No te vuelvas una persona en la cual muchas veces lo único que prefieran es alejarse de ti. Ok, así que aprende a compartir, aprende a ser desprendido con lo que tú tienes. Eres una persona de buen corazón, pero a veces eres muy egoísta, principalmente a la hora de compartir con los demás. Y eso no te ha dejado o no te ha llevado a nada bueno. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que no te reprimas en las emociones. No tengas miedo a volver a externar o a volver a exteriorizar el amor que tú sientes hacia alguna persona. La persona o la relación pasada te falló, pero no fue tu culpa, no fue tu responsabilidad. Es una persona que sus patrones de conducta siempre han sido iguales. De ti depende que de ahora en adelante comiences a darte la oportunidad de conocer a personas totalmente diferentes. Personas que no tengan a lo mejor el estereotipo que tú buscas, pero te hacen sentir bien. Ha llegado el momento de que esta semana te des el tiempo para poder reestructurarte. Desaloja toda esa mala energía que hay de tus relaciones pasadas. Yo te recomiendo que todos los días después de tu baño diario te rocies alguna loción, algún aceite, alguna esencia de ruda. La ruda va a ayudar a cortar toda la energía negativa que hay en tu entorno. Y vas a comenzar a ser una persona más amorosa, más entregada y más liviana en tu entorno del amor. En el negocio y en el trabajo, te dice el universo, hay muchas posibilidades de que a lo largo de esta semana empieces a cambiar de trabajo. Hay posibilidades de cambios de trabajo. Aprovechalas, prepara tu currículum, prepara tu historia laboral para que lo puedas mandar al lugar en donde tú siempre has querido. Yo te recomiendo que al terminar de hacer tu historia laboral, tu currículum, lo vas a poner en un folder color verde. Y encima de ese folder color verde vas a poner una vela o veladora de vaso de color blanca. La vas a tomar entre tus manos, vas a hacer presente a esa empresa a la que tú tantas ganas tienes de entrar a trabajar y la vas a encender. Vas a ver cómo a lo largo de esta semana cambias de trabajo porque cambias de trabajo. Así que hay muchas buenas posibilidades para que esta semana puedas llegar al lugar en el que tú siempre has querido trabajar. En el negocio es una muy buena semana para hacer alianzas, para hacer inversiones, para contratar a gente, para ampliar esa zona laboral y para poner sucursales alrededor de donde tú te encuentras. En tu prosperidad, en tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Así que el martes es muy buen tiempo para que vayas a dejar currículums o empieces a hacer inversiones, alianzas. Tu color de la suerte es el azul en cualquiera de sus tonalidades. Y tu número de prosperidad es el 4. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.